Nuestra querida organización única Canta una canción que te alegre el corazón Haz algo por los demás Canta una canción que te alegre el corazón Ten un gesto lindo que demuestre amor a los demás Canta una canción que te alegre el corazón Haz algo por los demás Canta una canción que te alegre el corazón Ten un gesto lindo que demuestre consideración Si haces un favor, hazlo con amor Haz algo por los demás Si haces un favor, hazlo con amor Ten un gesto lindo Canta con cariño a los demás Si quieres ser feliz, intenta compartir cariño y amistad Y a tu alrededor, todo irá mejor Si incluyes a los demás Dí algo alentado Escucha con amor Da una mano a los demás Dí algo alentado Escucha con amor Tenta unarb剣, dedo con amor Tenderte un gesto lindo Tenderte un gesto lindo Dando una mano a los demás Dando una mano a los demás Y a tu alrededor, todo irá mejor Si piensas en los demás Si piensas en los demás Canta una canción Ten consideración y ponla en acción Y muy feliz serás Canta una canción Que te alegre el corazón Da una mano a los demás Canta una canción Que te alegre el corazón Ten un testolino Que demuestre consideración Que demuestre consideración Haz feliz a alguien Ten un testolino Que demuestre amor a los demás Canta una canción Canta una canción Que te alegre el corazón Haz algo por los demás Canta una canción Que te alegre el corazón Ten un testolino Que demuestre amor a los demás Canta una canción Que te alegre el corazón Haz algo por los demás Canta una canción Que te alegre el corazón Ten un testolino Que demuestre consideración Si haces un favor Hazlo con amor Haz algo por los demás Si haces un favor Hazlo con amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!